¡Suscríbete al canal! Ahora sí, ¡arrancamos! Lo primero que vemos es la placa de Mad Roll Studios ahora en el estilo del equipo de sonido de Peter que vimos en la primera película. Peter Quill nos dice que se ausentaron durante un tiempo y el contexto a esta frase en la película lo desconocemos, pero es oportuno abrir el tráiler de esta manera, ya que para cuando se estrene la película van a ver pasado 6 años desde la última aventura del grupo de los guardianes con esta historia ya escrita por Gunn hace varios años. Si no vieron el especial de Navidad lo primero que habrán notado es la nueva nave y se trata de la Bowie con su nombre siendo obviamente un homenaje a David Bowie y así también se llama en los cómics siendo una nave bastante reciente que hizo su aparición en 2019. Lo que más nos llama la atención es que ahora los guardianes están uniformados, ya no son aquella banda de forajidos, son una unidad oficial que no lleva una sino dos insignias. La primera es la conocida de los Revengers, la agrupación de la que Yondu era parte y Peter viene usando desde la primera película, y la segunda es la que ya vimos que todo el equipo usa en el especial de Navidad. Una de las cosas importantes que nos dejó ese especial es confirmarnos que ahora los guardianes son dueños de Nowhere, la ciudad que se instaló en la cabeza de un celestial muerto y ahora es su centro de operaciones. En esta secuencia parece que están llegando a la Tierra a juzgar por el plano de Nueva York y la estatua de la libertad, pero cuando aterrizan vamos a descubrir otro tipo de civilización, una que fue genéticamente modificada con animales y parece estar atrapada en los años 80. Sin embargo, lo más importante de esta llegada es que si se fijan bien, los guardianes están sin Rocket, y entiendo que ahí es en donde lo van a tener que ir a buscar una vez que este se separe del grupo. Siguiente clip. Corté este segmento porque es necesario explicar qué cornos son estos seres animorfos y por qué parece la isla del Dr. Moreau. Si no conocen esta historia, es la novela de H.G. Wells que escribió en 1896, donde el protagonista llega a una isla llena de híbridos entre humanos y animales creados por el Dr. Moreau. Y esta novela es la responsable principal de instalar un concepto en la ciencia ficción que se conoce como el uplift, el cual engloba estas historias donde una especie es elevada intelectualmente a partir de una influencia directa de otra. Guardianes 3 entonces va a ser la última película en utilizar este concepto y de hecho el villano de esta historia, el gran evolucionador, está efectivamente inspirado en el Dr. Moreau. En los cómics hizo su primera aparición en 1966 y aunque no lo crean está bastante relacionado con Adam Warlock, siendo él incluso quien le pone Warlock a su nombre. Y además está relacionado con el Monte Wondagor, ¿se acuerdan? Esa montaña que apareció en Multiverso de la Locura y es en donde Wanda desapareció. En los cómics durante un tiempo esa fue la guarida de este personaje, pero no me voy a poner demasiado en detalles sobre la historia del gran evolucionador, pero es un tipo con historias rarísimas. En la película va a ser interpretado por Chibudi Ushi, quien enamoró tanto a James Gunn con su interpretación que se lo llevó a Peacemaker sin pensar en otro actor para interpretar a aquel personaje. Por lo que vemos, Bordean S3 va a relacionar el origen de Rocket con este tipo y lo que estamos viendo acá en realidad no es la Tierra, sino una versión creada por el gran evolucionador. Esto es algo que pasa en los cómics con el gran evolucionador creando algo llamado la Contra-Tierra y puede ser el caso también en la película o quizás lo adapten y sea solo una región escondida en nuestro planeta, lo cual veo más probable. Siguiente clip. Y acá pasamos a Peter Quill de vuelta solo en su nave, escuchando música, escuchando su mezcla ochentosa, pero ya no en un Walkman porque recordemos que le habían regalado un reproductor digital, por eso los auriculares ya son más pequeños y modernos. Su hermana, Mantis, usa sus poderes y llegamos al plano más hermoso del tráiler que es el paso de Rocket pequeño a Rocket adulto. Él va a ser el corazón de la película y por fin tendremos una explicación completa sobre su origen. Recordemos, Rocket no es un mapache, sino que es un ser genética y mecánicamente modificado, así que lo que creo que estamos viendo es una pequeña criatura que sirvió de base para esa modificación. En las películas anteriores habíamos tenido ciertos indicios sobre el trauma que este origen le dejó a Rocket, por lo cual siento que es súper coherente que esta tercera película lo tenga como protagonista emocional de la historia. Siguiente clip. We have been running our whole lives. I'm done running. Este segmento abre con los guardianes llegando a esta especie de portal y me hizo gracia que sus trajes parecen ser una referencia a la Among Us, pero quizás eso es arriesgar demasiado. Después tenemos el primer vistazo de Gamora y está sosteniendo una fotografía, la cual imagino es del grupo o quizás un momento especial entre ella y Peter Quill. Aunque tenemos que recordar, cualquiera sea el caso, la Gamora de esa foto no es la misma Gamora que estamos viendo en esta película. La versión de Gamora que estuvo con los guardianes y se enamoró de Peter murió en Bormir cuando es sacrificada para conseguir la gema del alma. Esta versión es la que viajó en el tiempo durante Endgame y no tiene esa conexión emocional ni con Peter ni con los demás guardianes, excepto por Nebula que sigue siendo su hermana. Claramente en esta película vamos a ver cómo ese lazo se forma de nuevo. Así llegamos a Nowhere con el plano general de los guardianes, ahora sí con Rocket presente y usando su uniforme, además de incorporar a Cosmo, el perro telepata, que ya habíamos visto en la primera película como cameo y en el especial de Navidad nos instalan que es parte del grupo y aparentemente es quien se encarga de la seguridad en la ciudad, así como pasa en los cómics. Claro que lo que llama la atención es que Peter está inconsciente, pero teniendo en cuenta que el grupo todavía está unido, siento que esto es una pista falsa y a esta altura todavía no pasó nada grave. Y esta es mi teoría solamente, pero creo que Rocket se va a separar del grupo después de este momento en Nowhere, los guardianes lo tienen que ir a buscar y en esa búsqueda van a ser perseguidos por otro tipo, uno que vamos a conocer al final de este tráiler. El clip cierra con lo que puede ser el escape final, ya con Rocket reunido con el grupo y enfrentándose a su trauma, dejando de correr para hacerle frente a su creador. Siguiente clip. En este segmento tenemos un paralelismo directo a la primera película, con la prisión siendo el lugar donde empezó a forjarse el grupo. Ahora ellos son una familia y Gamora va a tener la oportunidad de sumarse a ella. También tenemos el primer vistazo al villano, el gran evolucionador, quien está viendo a uno de sus sujetos experimentales correr en una rueda como un hámster. Lo tenebroso de este tipo es que trata a los animales como personas y a las personas como animales. Y ahora quiero compartir dos sensaciones que tengo con el portal que vemos en esta parte y también el lugar de donde están prisioneros, partes de los guardianes. Mi primera teoría tiene que ver con que este es el acceso a la guardia del gran evolucionador y donde existe esta comunidad de híbridos. Pero la segunda tiene que ver con que quizás estos sean los restos de otro Celestial. Esta mezcla de fibras orgánicas con metal y tecnología se repite en el diseño de Nowhere y si se fijan detrás de Drax y Gamora, la prisión tiene las columnas del mismo diseño que tenía la nave de Ego. Sigo creyendo que no es por nada que durante el especial de Navidad nos hayan confirmado que Mantis es medio hermana de Starlord, confirmando así que tiene material genético de Ego, de un Celestial. Entonces siento que por ahí va a haber algo. Además, sería una buena manera de relacionar a los guardianes con Eternals. Siguiente clip. El anteúltimo clip abre con la imagen que se nos va a quedar guardada en la mente hasta que se estrena en la película porque Rocket dice vamos a volar juntos por última vez, mientras vemos que ya lleva heridas en la cara que dejan ver parte de su esqueleto robótico. Que Rocket muera en esta película sería un golpe enorme, ya que es el único de los guardianes que siempre estuvo presente, el único que sobrevivió al blip junto a Nebula, por eso es tan lindo el gesto que ella tiene durante el final del especial de Navidad, y el que más necesitaba de una familia para cambiar su actitud. Tendría todo el sentido que él partiera en esta película, pero al mismo tiempo siento que sería demasiado anunciado si este es el caso. Después tenemos a Peter tirándose al vacío junto a uno de los que pueden llegar a ser los asistentes del gran evolucionador, teniendo en cuenta que son varios los inconscientes tirados en el piso y están todos de blanco. De hecho es el mismo lugar en donde vamos a ver a Peter y a Groot agarrándose a tiros más adelante. Todo eso, más este plano de la Bowie cayendo sobre Groot y Peter, creo que indica que esta es la pelea del último acto. De acá nos vamos a Peter llorando al parecer porque está viendo a alguien en una mesa, y quizás sea Rocket, pero ojo, también mi otra sensación es que él sea a quien le están haciendo un experimento. De nuevo, su genética puede ser un punto de interés para el gran evolucionador. Más adelante tenemos este plano de Mantis, su hermana, en el mismo lugar y también llorando. El segmento termina con Rocket encontrándose con la única criatura que sabíamos tenía una relación aparte de Groot. Ella es Layla y su nombre había aparecido en el perfil de Rocket durante Guardianes 1. En los cómics ella tiene una relación muy especial con Rocket y así como él no es exactamente una nutria, sino que es un ser genéticamente modificado. Yo la verdad es que espero que al final de esta película ambos se vayan felices hacia el horizonte. Y el último clip es la presentación de Adam Warlock, obviamente. Después de ver que en su escape los guardianes se cruzan con un monstruo igual al que pelearon en la apertura del volumen 2, llega el primer vistazo de Will Poulter en personaje. Recordamos que fue Aisha, el personaje de Elizabeth de Vicky en el volumen 2, la que creó a Adam en este capullo para vengarse de los guardianes. Así que al menos al comienzo su solo propósito va a ser perseguir y eliminar a cada uno de los miembros del grupo, algo que por lo menos parece está haciendo bastante bien a juzgar por esta pelea que tiene con Nebula. Adam es un personaje súper raro en los cómics, es conocido por llevar la gema del alma en la frente. En su versión del MCU también lleva algo incrustado, pero no es una gema del infinito ya que ellas ya quedaron atrás. Sus poderes son algo similares a los que vimos en Icarus de Eternals, también pudiendo manejar energía cósmica. Lo interesante es que Adam Warlock vendría a representar todo eso con lo que está obsesionado el Gran Evolucionador. Es un ser perfecto. Tener a ambos en la película creo que tiene un sentido narrativo enorme y va a ser interesante cómo será cuando se crucen. De hecho, es posible que Aisha haya buscado al Gran Evolucionador para que lo ayude a crear a Adam. Y podría llegar a animarme a decir que cuando Adam se entere de su origen y por qué fue creado, quizás tenga una crisis de identidad que lo haga juntarse con los Guardianes. En los cómics, él es parte del equipo, muchas veces relegando a Peter Quill. Y en el sentido de que esta va a ser la última película de la formación actual de los Guardianes, veo una posible salida de Star-Lord y Adam ahora siendo el nuevo líder hacia el futuro. Más adelante tenemos este plano de Rocket despojado de toda ropa y en un lugar súper blanco, creo que rodeado de otros experimentos del villano y el plano general del equipo que marida perfecto con los de las películas anteriores. Pero fíjense que en ese plano hay un miembro nuevo en el equipo, y no estoy hablando de Cosmo, sino de esta criaturita voladora al lado de Nebula y Mantis. No se llega a ver quién es, pero ya estoy intrigado. El plano final antes del título es Groot junto a Peter, haciendo un movimiento muy similar al que Groot hacía con Rocket. Y solo para recordarles, este no es el mismo Groot de la primera película, por eso se ve tan diferente en su versión adulta. Groot de la primera película muere, y el que estamos viendo acá es su hijo, que nace a partir de esa ramita que recuperó Rocket. El tráiler entonces termina con el chiste de Derax queriendo matar personas, mientras, entiendo, se preparan para ir a buscar a Rocket. Y creo que es un tráiler súper sólido que presenta cuál va a ser el tema central de la película, y además presentando elementos muy interesantes. Gracias por llegar hasta el final de este análisis, y gracias por acompañarme en este viaje. Y no se olviden de ese like y la suscripción si quieren ver más análisis plano a plano de distintos trailers. Sin más, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo, si vos querés, chau. Gracias. Gracias.